Va más allá de lo que pudiéramos expresar en idiomas humanos, el sentir de nuestros corazones hoy, reunirnos aquí en esta mañana tan solemne y sagrada. Esta mañana representa el momento en que nuestra religión llegó a ser real, porque fue la resurrección de tu Hijo precioso, quien vino a redimir a toda la raza humana. Y estamos aquí esta mañana, en celebración de ese gran triunfo supremo Señor, que nos hizo más que vencedores de ambas la muerte, el infierno y de la tumba. Y te damos gracias porque después del pasar de todos estos años, aún nos reunimos temprano en esta mañana de Pascua, para adorarlo a Él, porque creemos que Él vendrá otra vez. Y oramos que Tú perdones todos nuestros pecados y nuestras transgresiones registradas en contra nuestra, mientras confesamos humildemente nuestro mal y aceptamos su expiación por nuestros pecados. en el medio de nosotros, Señor, ayúdanos, mientras leemos Tu Santa Palabra, la cual es el fundamento de todas las verdades que Tú nos has dejado, por la cual vivir y creer. Y oramos no solo por este grupo que se ha reunido aquí, sino alrededor del mundo, porque estamos esperando su regreso con ojos ansiosos y corazones anhelantes. Nos encontramos hoy, en oscuridad, en un caos que, en cualquier momento, un fanático puede simplemente enojarse por algo y girar un pequeño botón, y todo el mundo podría ser volado en pedazos. Dios, como nos han dicho las grandes autoridades, que la guerra solo durará unas horas, si eso vuelve a suceder. Por tanto, la iglesia está al borde de esa gloriosa resurrección, porque seremos arrebatados con los santos que duermen para encontrarnos con el Señor en el aire y estar con Él para siempre. Hemos venido a adorarte, Señor, y recíbenos hoy. Bendice la lectura de Tu Palabra, las alabanzas a entonar, la predicación del Evangelio. Recibe las oraciones de los penitentes. Escucha la oración en favor de los enfermos, y recibe Tú la gloria, porque lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Jesús, Tu Hijo. Amén. A ustedes que quieren anotar de donde leeremos esta mañana para nuestras Escrituras, y lamentamos de enterarnos que no tenemos lugar para sentar a este grupo de personas tan fino que ha venido esta mañana temprano para adorar con nosotros. de diferentes iglesias y de diferentes estados, y aún de diferentes naciones, se han reunido esta mañana aquí en el tabernáculo para esta adoración tan gloriosa al Señor. Señor, quiero que abran en el libro de los Salmos, Salmos 22. Sé que esta es una cita bastante inusual para leer, para un servicio de Pascua, pero Dios es inusual. Y ahora, después de este servicio, haremos una pausa, como de una hora, para que puedan ir a desayunar. Y luego el servicio de la Escuela Dominical comenzará a las nueve y media. Y luego, inmediatamente después del servicio dominical, habrá un servicio bautismal aquí en el bautisterio. Luego, esta tarde, a las seis en punto, se entregarán tarjetas de oración para el servicio de sanidad para esta noche. Y si tienen seres queridos, enfermos y necesitados, no olviden traerlos esta noche. Y ya que, de todos modos, esta será la última vez que podremos tener esto por un tiempo. Hoy, en la mañana, a las cinco en punto, para Los Ángeles y la costa occidental, una serie de cultos. Ahora, en el Salmo 22, leemos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras, de mi clamor? Dios mío, clamó de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados. Confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen. Estiran la boca, y menean la cabeza, diciendo, Se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti, fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz, rugiente. He sido derramado, como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la tierra. Porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrillas de malignos. Ahora daron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entretanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Sobre mi ropa echaron suertes. Tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del unicornio. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Sí. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. vendrán vendrán y anunciarán y anunciarán su justicia a pueblo y no nacido aún anunciarán que él hizo esto. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. quiero tomar en esta ocasión esta mañana cinco palabras y alrededor de esas cinco palabras intentar expresarles lo que está en mi corazón. A ustedes adoradores esta mañana quiero estas cinco palabras viviendo muriendo sepultado resucitando viniendo y creo que el poeta lo expresó bien en el canto lo que yo quiero decir cuando él escribió este himno viviendo él me amó muriendo él me salvó sepultado él apartó lejos mis pecados resucitando él me justificó gratuitamente para siempre algún día él vendrá oh día glorioso jamás se vivió una vida como la de él porque él fue el Dios manifestado en carne cuando nació él fue la expresión de lo que es Dios el Padre y Dios el Padre como es amor entonces Jesús fue la expresión plena del amor él fue el amor desde la primera vez que sus manitas de bebé acariciaron las bonitas mejillas de su madre él era el amor y creo que hoy en día es donde muchos no logran reconocer que él era amor Dios es amor y todo aquel que ama es nacido de Dios de tal manera amó Dios al mundo es decir a los despreciados que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca sino que tenga vida eterna él expresó su amor cuando estuvo aquí en la tierra de muchas maneras diferentes al punto que es indiscutible que él fue la criatura más amorosa que jamás haya vivido y creo que en su vida aquí él expresaba a Dios y la única manera en que Dios puede expresarse a la gente es a través del amor y lo hizo muy bien cuando él tomó a una de las mujeres más viles que hubo en su día tal vez la encontraron del todo culpable y sin salida cuando fue hallada en adulterio la arrastraron ante él y dijeron ¿qué dices tú que se le haga? y cuando él se volvió hacia ella y dijo yo no te condeno ve y no peques más en lugar de tirarla a las calles para ser arrastrada como un montón de lodo sobre ella para apedrearla y quitarle la vida su tierno amable y amoroso corazón se inclinó hacia el pecado en el que estaba ella dijo yo no te condeno solo ve y no peques más y cuando él fue hacia la tumba de Lázaro creo que fue otro gran momento en que él expresó lo que Dios es para los seres humanos no solo es un Dios que puede perdonar no solo es un Dios que pueda perdonar el pecado más bajo que se pueda cometer y tomar a los culpables y hacerlos inocentes por su amor perdonador sino que después de que la muerte nos haya silenciado él aún se preocupa por nosotros creo que lo expresó bien en el camino con Marta y María llegó a la casa donde la muerte había terminado con la vida de una persona encantadora y en su camino hacia la tumba aún siendo Dios él sabía que lo resucitaría de entre los muertos sabía que le había sido dicho que en sus propias palabras estaba el poder para resucitarlo a él de la tumba sin embargo cuando vio llorar a Marta a María y a los que amaban a Lázaro la Biblia dice que él lloró porque su gran corazón amoroso cuando él vio a ese hombre y a sus amigos en problemas él se atribuló con ellos estoy muy contento de saber que él se puede encontrar entre los abatidos de corazón en nuestros pesares él no es alguien que nos dejará él está a nuestro lado cuando todo haya fallado las últimas esperanzas terrenales hayan llegado a su fin él sigue siendo Dios y nos ama él fue la expresión de Dios y como creo que él anhela que su pueblo esté tan ungido con su espíritu que podamos acercarnos los unos a los otros en las pruebas y problemas y expresar su compasión mientras fluye de nuestros corazones nacidos de su espíritu para reflejar en la iglesia el amor del Dios vivo eso expresó bien lo que él dijo o lo que dijo el poeta viviendo él me amó mostró lo que él hizo por toda la raza humana la forma en que Dios se representó en Jesucristo él expresó su opinión a la raza humana al perdonar y amar a aquellos despreciables y me pregunto en esta mañana de Pascua cuánto nos falta para eso podemos amar a los que nos aman pero él amó a los que no lo amaban a él él fue la mayor la primera representación del amor que alguna vez vino a la tierra y fue despreciado de los que vivían en la tierra a los que él amaba ningún hombre pudo amar como él y ningún hombre jamás fue odiado como él ellos lo odiaron y lo despreciaron y lo rechazaron pero eso no detuvo su amor al final cuando colgaba en la cruz después de esa vida que él había vivido no había hecho nada sino cosas venas perdonando a los culpables sanando a los enfermos y sólo lo que era bueno cuando él el último aliento en la cruz con el escupo miserable de las burlas de los que estaban allí pagando de su rostro sagrado él clamó con un corazón lleno de amor padre perdónalos porque no saben lo que hacen él podía entender siendo Dios él entiende por eso él pudo amarnos cuando éramos despreciables porque él es Dios y él entiende viviendo él me amó jamás se vivió tal vida porque estaba envuelta en amor muriendo él me salvó una muerte cuando en el huerto del Edén Jehová Dios lo requería la pena del pecado es la muerte no podía haber alteraciones no se podía arreglar de ninguna otra manera pues Dios es supremo y él es infinito y el juez de todos los cielos y la tierra la pena la pena del pecado es la muerte y no había nadie que pudiera pagar esta pena por otro pues cada hombre aunque pudiera morir por otro hombre para empezar él era culpable ninguno de nosotros podía ayudar al otro porque todos éramos culpables nacemos en pecado formados en iniquidad ponemos al mundo hablando mentiras y no había un rayo de esperanza en ninguna parte fuimos condenados a muerte por Dios y toda criatura que alguna vez se movió sobre la tierra estaba bajo esta condena pudo haber hombres justos que vinieran e hicieran grandes cosas pero para empezar eran un pecador solo había una forma de pagarla y era con la muerte del mismo Dios y Dios siendo espíritu no podía morir así que descendió a un cuerpo de carne y se expresó a sí mismo en una vida de amor para tomar toda esa bondad que él era y darla voluntariamente como el sacrificio supremo para que él pudiera tomar la culpa de los culpables todos nosotros siendo pecadores pues no había manera alguna de ser salvos él vino no solo para ser visto en la tierra sino que vino a morir como un sacrificio Abel lo expresó cuando ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín cuando trajo al corderito con un pedazo de una vid atada a su cuello a una roca allí estaba el pequeño sobre la roca estiró su pequeña barbilla hacia atrás y con una una piedra golpeó su cuellito y balaba y moría y la sangre salía a chorros y sus pequeños mechones blancos se bañaron de sangre Abel expresó el calvario allí cuando el cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo vino a tomar el lugar de los pecadores culpables y fue aplastado y herido y hecho burla y escárnio y murió una muerte que ninguna criatura podría morir sino Dios mismo y sus mechones sangrientos colgando de sus hombros goteando al suelo expresaron la cosa tan horrible que es el pecado cuando él tuvo que morir para redimir al hombre de una vida de pecado nada podría morir así nada podría soportar esa muerte dice que cuando abrieron su costado que salieron sangre y agua hace un tiempo estaba hablando con alguien sobre esto y fue un científico que dijo solo hay una manera en que podría haber sucedido y no fue por la lanza romana que él murió ni tampoco fue por la pérdida de sangre que él murió porque aún había sangre en su cuerpo de lo que él murió no fue por la lanza romana ni por los clavos que fueron clavados en sus manos ni por la corona de espinas que colocaron sobre su cabeza sino porque él murió de tristeza porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron él murió de un corazón roto siendo que él sabía que las mismas criaturas de tiempo por las que él moriría para redimir habían escupido en su rostro y él fue rechazado por el hombre David ochocientos años antes de que sucediera clamó con la misma voz con la que él clamó en el Calvario Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿qué cosa tan terrible hace el pecado? Separa al hombre de Dios y él era la ofrenda por el pecado que tenía que ser ofrecida por nuestros pecados y él fue separado de la presencia de Dios el pecado lo había separado Dios colocó nuestros pecados sobre él y él fue separado de Dios y por eso clamó ¿por qué me has desamparado? y por cuanto él fue desamparado y había tomado este lugar y vio a su pueblo al que él había venido para ser su salvador y para ofrecerles vida ellos lo habían rechazado y tal fue su aflicción quebrantándose tanto de corazón que la sangre y el agua y las químicas de su cuerpo se separaron el hombre nunca sabrá lo que fue eso eso fue que nadie más podía morir así no me importa cuánto usted pudiera ser atormentado cómo le pudieran poner sus pies en el cepo o ser aserrado por pulgadas o ser quemado por pulgadas usted no podría morir esa muerte porque usted no fue hecho así él tenía que ser Dios él tenía que ser más que un hombre y pensar que Dios murió murió de un corazón roto con tanto dolor por el mundo hasta que una reacción química sucedió en su cuerpo que no podría suceder en usted usted no puede sufrir así no hay manera de que usted tenga ese tipo de aflicción así que solo hay uno que pudo hacerlo y él lo hizo allí colgada esa vida preciosa que no conoció más que amor y hacer el bien colgada allí entre los cielos y la tierra levantada allí desnudada avergonzada piensen cómo sería para usted al ser desnudado usted no conocería la vergüenza que Dios conoció colgado allí yo sé que el crucifijo tiene una cosita como si le hubieran puesto algo pero no lo hicieron eso solo se pone en la cruz o el artista lo puso allí ellos le quitaron la ropa él tenía una túnica y se la arrancaron y apostaron por ella él fue avergonzado al máximo con todo siendo Dios tuvo que tolerar eso y que los pecadores escupieran en su rostro con todo al ser la la misma plenitud de la modestia tuvo que morir ante el público desnudado eso le afectó tanto que separó el agua y la sangre con razón creo que el poeta lo expresó bien cuando dijo entre rocas rendidas y cielos oscuros un salvador inclinó su rostro y murió pero el velo abierto reveló el camino al gozo celestial y al día eterno seguro y tenía que hacerlo el velo colgaba entre el hombre y Dios y ese velo abierto reveló el camino al gozo celestial y al día sin fin el calvario significa algo significa más de lo que podamos expresar seguro viviendo él me amó muriendo él me salvó sepultado él apartó lejos mis pecados ya ha sido condenado el pecado ya no tiene más dominio cuando el grito en la cruz consumado es el pecado murió ahora está muerto se acabó es impotente no tiene vida piénsenlo amigos que el pecado el enemigo de los seres humanos está muerto y sin vida no tiene más efecto no puede con razón el sol apagó su visión las estrellas no brillaron la tierra oscureció todo todo estaba siendo redimido ahora está muerto está sepultado está sin vida no tiene más vida entonces debe ser sepultado que fue sepultado el cuerpo de Dios fue sepultado porque fue la ofrenda por el pecado fue el cordero quemado fue quemado por los juegos de la iniquidad ese cordero inmaculado que no conoció pecado ese Dios que no conoció ningún mal su vida fue nada y aquí truncaba la ofrenda por el pecado sepultado él apartó mis pecados lejos él debe ser sepultado el cuerpo la ofrenda por el pecado debe ser sepultado por eso es que muchos dentro de poco caminarán uno por uno a este bautisterio para ser bautizados en el nombre de Jesucristo ¿por qué? algo ha ocurrido ese espíritu que salió de ese cuerpo cuando el grito consumado es ha condenado el pecado en nuestros cuerpos y tenemos que enterrarlo para no ser recordado más estoy muy contento que así es cuando algo está enterrado está escondido está fuera de la vista y sepultado él llevó mis pecados lejos Dios ya no puede ver nuestros pecados porque están sepultados sepultados ¿dónde? en el mar del olvido piensen en un mar del olvido Dios ya no puede recordarlos porque están muertos y enterrados ni aún se pueden recordar más ya no están en la memoria de Dios él también fue en este entierro fue representado en el antiguo testamento ellos tenían dos tenían una ofrenda por el pecado en la purificación del santuario y esa ofrenda por el pecado era que tomaban dos machos cabríos y se mataba un chivo y al otro chivo se ponían sobre el chivo muerto los pecados que fueron puestos sobre el chivo vivo recuerden Jesús era una oveja él era un cordero pero en este caso vino a ser un chivo él era justicia porque era Dios la oveja pero se convirtió en un chivo pecado para que él pudiera hacer la ofrenda por el pecado para mí y para ustedes una oveja a un chivo y Jesús fue representado en los dos animales en los dos chivos porque uno murió murió por la expiación el segundo los pecados de la expiación fueron puestos en el chivo expiatorio y el chivo expiatorio tomó los pecados del pueblo y se fue a la lejanía del desierto para llevarse los pecados del pueblo ¿qué era? fue la muerte y el entierro de nuestro Señor Jesús muriendo viviendo él me amó muriendo él me salvó sepultado él llevó mis pecados lejos tomó los pecados de la gente sobre sí mismo y los llevó a lo más bajo del Hades él fue la ofrenda por el pecado él tenía los pecados de la gente y murió por ellos y también los pecados fueron puestos sobre él y él llevó nuestros pecados muy lejos tan lejos que Dios nunca más podría verlos piénselo la iglesia podría gritar aleluya por tal salvador no sólo están perdonados nuestros pecados sino que están enterrados en el mar del olvido para nunca más ser recordados sepultado él apartó lejos nuestros pecados ya no pueden ser recordados porque no existen están fuera de la vista de Dios están paralizados están divorciados están repudiados Dios ya no los recuerda ¿qué? la iglesia debería regocijarse esta mañana al saber que nuestros pecados ya no serán recordados fueron puestos en el mar del olvido en la tumba más allá de cualquier resurrección están muertos para siempre y olvidados son como si nunca hubieran sucedido muriendo él me salvó pero sepultado él apartó lejos mis pecados los llevó tan lejos hasta que entraron en el mar del olvido oh sabemos que esas cosas se creen con toda seguridad entre nosotros y ciertamente son la verdad son la verdad de Dios todas esas grandes cosas estaban más allá de la expresión humana nunca podríamos expresar nuestra gratitud por tales cosas pero oh aquella pascua resucitando él justificó cuitamente para siempre viviendo él me amó muriendo él me salvó sepultado la partó lejos mis pecados y estuvo bien pero resucitando él justificó que fue el resucitar fue el recibo de Dios que se pagó la factura resucitando él justificó gratuitamente para siempre oh que salvador resucitando que había hecho Dios un hombre puede sufrir un hombre puede morir un hombre puede ser enterrado pero la pascua fue la más grande de todas porque fue la confirmación de Dios mis leyes han sido cumplidas se cumplieron mis requisitos ese es él lo resucitó a él de entre los muertos resucitando resucitando él justificó gratuitamente para siempre bendito sea su santo nombre con razón produce emociones con razón el corazón humano no puede contenerlo no con nuestra fe conquistadora podemos pararnos allí y decir somos justificados para siempre gratuitamente él murió y fue sepultado y Dios lo resucitó en la mañana de pascua entonces Dios mostró que eso fue aceptado todo lo que él hizo todo pagado gratuitamente ustedes pueden irse libres ahora resucitando él justificó gratuitamente para siempre oh nadie jamás podrá saberlo y se podrá imaginar ese gran día cuando él resucitó los ángeles lo vieron en los cielos de los cielos los ángeles cantaron las alabanzas de Dios y se regocijaron mientras los santos del antiguo testamento en el paraíso gritaban aleluya resucitando él justificó los cielos temblaron la tierra tembló el paraíso tembló y el cielo tembló con esa gran voz habló en la tumba él resucitó resucitando él justificó gratuitamente para siempre oh vaya entonces los santos que mueren en él pueden cantar esto cuando vemos esa sublime gracia allí lo que él hizo ven confirmación sellada de Dios todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo resucitaré entre los muertos y estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo como confirmación y verificación de que lo que Dios dijo es veraz lo que yo digo es veraz dijo Jesús vendré en la forma del Espíritu Santo haré mi morada con vosotros y viviré con vosotros para siempre entonces los santos que tienen esa esperanza de resurrección en su corazón pueden cantar este himno en aquel día sin nieblas cuando los muertos en Cristo resucitan en la gloria de su resurrección él impartirá cuando los llamados entren a su celestial hogar con una seguridad perfecta con el sello de Dios con un recibo por escrito del mismo Dios y que sea pasada lista allí he de estar oh ven pronto oh con razón dijeron viviendo él me amó muriendo él me salvó sepultado él apartó lejos mis pecados oh resucitando él justificó gratuitamente para siempre los pecados son perdonados todos estos sacrificios podrían haber sido solo un mito todos estos sacrificios podrían haber fallado en la mañana de Pascua cuando resucitó Dios probó que él lo aceptó con razón trae una aleluya al corazón humano con razón hace que los hombres se enfrenten a la muerte hace que las personas llamen a esas cosas que no eran como si fueran pero por qué resucitando él justificó como sabe uno que él resucitó porque él ha resucitado en nuestros corazones justificó gratuitamente para siempre cuarenta días después cuando él estaba de pie hablando con sus hijos la gravedad comenzó a perder su poder las obras terminaron la pena había sido pagada él tenía el recibo en su mano fue el recibo de Dios él tenía los hijos la iglesia los creyentes todo el pecado fue vencido el camino quedó abierto ya no podía quedarse en la tierra ¿qué nos retiene aquí? la gravedad la gravedad comenzó a romperse perdió su poder ¿por qué? ya todo estaba consumado ¿qué pasó? él comenzó a levantarse de la tierra ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura fue la expresión de sus labios ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera espíritus malignos hablarán en nuevas lenguas si tomaran en sus manos serpientes o bebiren cosas mortíferas no les hará daño si pusieran sus manos sobre los enfermos ellos sanarán porque yo vivo la gravedad se ha ido de mí el pecado no tenía dominio yo morí por ustedes Dios lo probó y dio el recibo de la resurrección y porque yo vivo ustedes también viven algún día yo volveré algún día Él vendrá oh glorioso día entonces un viviendo muriendo sepultado resucitando viviendo la esperanza de la iglesia hoy viviendo Él me amó viviendo Él me salvó sepultado Él apartó lejos mis pecados resucitando Él justificó gratuitamente para siempre algún día Él vendrá oh día glorioso ¿qué fue? cinco cosas en cinco letras J-E-S-U-S viviendo Él mi amor muriendo Él me salvó sepultado Él apartó lejos mis pecados resucitando Él justificó gratuitamente para siempre algún día Él vendrá oh día glorioso estamos esperando su segunda venida y una de estas mañanas brillantes y despejadas cuando los muertos en Cristo resuciten y compartan de la gloria de esa resurrección cuando sus elegidos se reúnan en sus hogares más allá del cielo ya se pase lista aquí estaré ¿por qué? yo tengo el recibo Él resucitó ¿cómo lo sabe? Él vive en mi corazón Él vive en el corazón de su iglesia creyente piénsenlo amigos el bautisterio estará listo en unos momentos con agua tibia para el servicio bautismal tan pronto como regresemos inclinemos nuestros rostros ahora un momento me pregunto hoy si habrá uno entre nosotros o muchos que aún no hayan apreciado este sacrificio lo suficiente para aceptarlo y a ustedes les gustaría ser recordados en oración que Dios les hable de manera particular a su corazón para que usted acepte su sacrificio la purificación de su alma y recuerden que hoy celebramos no solo un tiempo para usar sombreros nuevos y ropa nueva eso está bien es un símbolo de algo nuevo Dios hizo algo nuevo lo cual eso está bien no es solo eso la pascua no significa eso ni es buscar conejos de pascua ni huevos de conejito ni gallinitas blancas y demás esa no es la idea hermano la pascua es un triunfo es la victoria que Dios dio sobre la tierra Él resucitó a su propio hijo de entre los muertos para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna la resurrección puede estar en su propia vida si usted no la tiene levantaría la mano hacia Él esta mañana mientras tiene su rostro inclinado diciendo esto Dios acuérdate de mí esa vida de la resurrección que la pueda tener en mi corazón quiere usted levantar la mano y decir ore por mí hermano Brana mientras yo levanto la mano el Señor le bendiga el Señor le bendiga alguien más quiere levantar la mano decir ore por mí hermano quiero aceptar esta vida de resurrección esa mañana sin nieblas piénsenlo ahora mientras estamos Cristo se levantará la gloria de su resurrección impartirá cuando los escogidos se reúnen allá en la otra orilla que sea pasada lista y he de estar cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista ahora si usted no está seguro asegúrese ahora se pase lista cuando allá se pase lista allí he de estar trabajemos para el maestro desde el esto es para ustedes santos sol siempre hablemos ahora ustedes que son cristianos quieren hacer un voto a Dios para trabajar más vengan aquí levanten la mano a él que sea pasada lista y he de estar el Señor los bendiga cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista se pase lista cuando allá se pase lista y he de estar amado Dios tuviste cada corazón aquí y conoces los motivos y los objetivos y oro pidiendo misericordia Dios concédela que misericordia sea extendida a estas personas ellos ellos han venido esta mañana para esta hora de adoración han venido a este lugar para oír tu palabra y como hemos dicho que cuando tú viviste jamás hubo una vida como la tuya muriendo tú fuiste el único que pudo morir de esa manera cuando fuiste sepultado apartaste lejos nuestros pecados cargando los pecados de la gente tú los llevaste al mar del olvido pero resucitando tú justificaste gratuitamente para siempre estamos de pie hoy a la espera de tu venida Dios bendícelos ayúdanos entendemos que no nos queda mucho tiempo ya que está a la puerta y a cualquier dentro de una hora según los científicos las naciones podrían dejar de existir y oramos Dios al estar de pie esta mañana de Pascua al umbral de su venida la esperanza de la iglesia muchos miles yacen allí en el polvo de la tierra esperando esa hora sus almas debajo del altar clamando hasta cuándo Señor hasta cuándo oro Dios que nos hables permítanos recordar que no importa lo que hagamos aquí en la tierra es muy poco y lo único que podemos hacer ahora es esperar tu venida y avisarles a todos el mensaje es urgente permítenos llevárselo a la gente rápidamente pues tú puedes venir en cualquier momento antes antes de que estas bombas de las que hablan y estos misiles podrá ser una lluvia de miles de ellos sobre la tierra en un minuto antes de que eso suceda tú has prometido venir Señor por tu pueblo será así Señor así que en cualquier momento podría haber una resurrección una Pascua para la iglesia una resurrección de esta vida pecaminosa a la vida eterna a través de Cristo oye nuestras oraciones y hoy al pasar a otros servicios a la enseñanza de la escuela dominical oh Señor vuelve a hablar y que muchos corazones se han advertido de manera particular y que vengan por docenas a este bautisterio esta mañana esta mañana de Pascua para ser sepultados con el Señor Jesús aceptando su sacrificio no importa que iglesia pertenezcan o con que secta religiosa tengan compañerismo eso no significa nada pero habrán aceptado ese sacrificio están confesando que no son buenos que Jesús fue el único bueno y Él murió por nosotros en nuestro lugar Él tomó nuestros pecados y los sepultó y nosotros estábamos de pie solamente por Él nuestras iglesias no pueden sepultar nuestros pecados nuestra propia vida no puede sepultar nuestros pecados sino que Cristo sepultó nuestros pecados en el mar del olvido Dios concede ahora que estas cosas sean gloriosas a tus ojos y esta noche Señor que tú vengas con el poder de tu resurrección y que sacudas este pequeño lugar como nunca fue sacudido que aparezcan señales y prodigios repítelo como aconteció hace un par de domingos Señor cuando los enfermos y los afligidos fueron sanados tan maravillosamente oramos que se repita esta noche para tu gloria Señor perdónanos ahora de nuestras transgresiones Señor y que esto sea una verdadera Pascua para algunos de nosotros una verdadera Pascua para todos nosotros y para algunos de los que nunca han sabido cuáles fueron las bendiciones de la Pascua que sea hoy que Cristo resucite en sus corazones una nueva esperanza una nueva vida dirígelos al Calvario porque lo pedimos en el nombre de Jesús Amén para tener este tiempo de compañerismo ¿cuántos de ustedes aban al Señor? solo levanten la mano oh vaya eso es maravilloso oigo que usted tiene al bebé para dedicar hermano McDow volverá usted para el culto de la escuela dominical puede está bien no hay problema ahí es cuando vamos a dedicar a los bebés y demás en ese momento si eso no le incomoda si está bien y ahora vamos a despedir la congregación por unos momentos para que puedan ir a sus hogares y desayunar y luego regresar de nuevo nos alegra que pudieran venir y ahora solo pongámonos de pie y ese mismo himno que tuvimos hace unos momentos en aquel día sin nieblas ¿cuántos tienen en ellos esa esperanza? queremos verlos levantar la mano pónganse de pie buen día sin nieblas canten ganas ahora que resuciten los muertos en Cristo la gloria de su resurrección impartirán cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista llena cuando allá se pase lista llena de estar ahora mientras cantamos el siguiente verso trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar siempre hablemos no de las cosas del mundo sino hablemos siempre de todas sus maravillas amor y fiel bondad mientras hacemos esto dele la mano a alguien detrás de usted frente a usted a su lado todos hagámoslo ahora digan buenos días amigo cristiano me alegro de estar en la iglesia con usted muy bien bajemos por el maestro desde el alba y fiel bondad cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista llena de estar cuando allá se pase lista cuando allá allá cuando allá se pase lista llena de estar ¿por qué? ¿cómo? ¿estaremos allí? porque viviendo él me amó muriendo él me salvó sepultado él apartó lejos mis pecados resucitando él justificó gratuitamente para siempre algún día él vendrá un día glorioso cuando allá se pase lista llena de estar tenemos el recibo inclinemos nuestros rostros señor una mañana brillante y despejada cuando veamos el gran arco iris en el cielo la señal de dios del pacto el pacto eterno él ha cumplido su promesa luego miraremos que viene y las lápidas caerán hacia atrás y aquellos que duermen en el polvo de la tierra se levantarán para compartir la gloria de la primera pascua con él quien lo hizo posible nuestro señor gracias por eso señor estoy muy contento señor que en mi seno reposa esa esperanza porque veo que mis hombros se encorvan señor y la edad se acumula estoy en la cima de la colina mirando más allá señor estoy tan contento de que esa esperanza arda dentro de mí algún día tú vendrás estoy muy contento de que hay muchos aquí hoy que sienten lo mismo oro señor que nos des un gran día hoy perdonándonos todas nuestras transgresiones mientras confesamos nuestros errores confesamos que somos indignos pero la muerte el entierro y la resurrección de cristo nos demostraron por su espíritu que ha resucitado en nuestros corazones haciéndonos partícipes de su resurrección y ahora tenemos las arras de nuestra resurrección en nuestros corazones porque hemos muerto al pecado y hemos entrado en una vida nueva y nos hemos levantado de las cosas viejas del mundo a una vida nueva son las arras del pago inicial oh señor son son las arras de nuestra resurrección estamos tan felices de sentirlo y disfrutarlo unos con otros estas cosas las guardamos como grandes tesoros de nuestro corazón algo que el dinero no podría comprar el mundo no pudo borrar porque Dios nos lo dio gratuitamente gratuitamente como cristo murió por eso ahora oramos que tú estés con nosotros esta mañana ayúdanos ahora que descansemos por unos momentos luego regresar danos después un gran servicio porque lo pedimos en el nombre de él quien nos enseñó a orar juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén el Señor los bendiga ahora hasta que los volvamos a ver como en las nueve y media salúdense de mano unos a otros y los veremos a las nueve y media